El doctor Julio Montenegro de Defensores del Pueblo interpuso un escrito para cuestionar la sentencia del preso político Eduard Enrique Lacayo en donde se le había confirmado 15 años de prisión por el delito de tráfico interno de estupefacientes. Hoy hemos interpuesto lo que es el recurso de casación, nosotros teníamos 10 días para interponirlo, fuimos notificados el día 24 de marzo de este año, de tal manera que hoy estamos exactamente en el décimo día, día hábiles que son los únicos que se contabilizan para efecto de interponerlo. Nosotros estamos cuestionando lo que es la sentencia del Tribunal de Apelaciones en su sala penal número 2, ya que dicha sentencia son cuatro y media páginas y de esas cuatro y media páginas hay tres y media que hacen referencia a situaciones generales que no tienen que ver con los reclamos que estamos realizando nosotros en el recurso de apelación. Y en una única página es que se hace referencia a la supuesta fundamentación jurídica de que por qué motivo es de que el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia de don Enrique Lacayo, conocido como La Loba, donde se le confirma la pena de 15 años de prisión y 800 días multa, que es la máxima que se aplica en estos casos para el supuesto delito de tráfico de estupefacientes. Pero, ¿qué pasa? La sala penal no hace ninguna valoración sobre el reclamo que nosotros estamos haciendo sobre detención ilegal por civiles armados, por la presentación tardía ante la autoridad judicial y por la errónea valoración, considerando que incluso el mismo Eduardo Lacayo fue testigo en el presente caso. Por su parte, Karen Lacayo demandó la libertad de su hermano, puesto que lo considera inocente. Solicito la libertad de mi hermano porque él es inocente y la libertad de todos los presos políticos. Él está mal, él padece de diabetes y está padeciendo depresión alta. La última vez que fuiste a verlo, ¿tuviste un incidente? Contanos un poco. Sí, el martes pasado le fui a dejar paquetería a mi hermano y pues del teléfono de aquí, de mi cangurito, de mi bolsito, me sacaron los custodios mi teléfono y se lo robaron porque no me lo entregaron, para nada. ¿Le han permitido que les lleven gel o guantes o algún tipo de material? Nada, 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 para prevenir el corona, nada, ni ellos, ni ellos se protegen. Como familiares sí, nos protegemos. ¿Hay denuncias que hay escasez de agua dentro del penal o que les racionan cada cierto tiempo? ¿Nos podrías decir algo? Sí, a ellos les racionan el agua y el alimento. De hecho, a mi hermano, nosotros el día martes le llevamos paquetería y se la vienen pasando ya hasta las nueve de la noche, ya la comida descompuesta. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!